Para conocer a una mujer, es importante mostrar interés en su vida, sus pasiones y sus objetivos. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerle para conocerla mejor. 1. Preguntas sobre sus pasiones y intereses. ¿Cuál es tu actividad favorita para relajarte y divertirte? ¿Te gusta leer, ver películas, hacer deporte o algo más? Al hacer esta pregunta, podrás descubrir qué le gusta hacer en su tiempo libre y que la hace feliz. Esto te permitirá encontrar temas de conversación en común y planificar actividades que disfruten juntos. 2. Preguntas sobre su trabajo y objetivos. ¿Cuál es tu trabajo o carrera profesional? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? Al hacer esta pregunta, podrás entender que la motiva y que la hace sentir realizada. Esto te permitirá mostrar apoyo y interés en su vida profesional. 3. Preguntas sobre su familia y amigos. ¿Cuál es tu familia como? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cuáles son tus amigos más cercanos? Al hacer esta pregunta, podrás entender su entorno familiar y social. Esto te permitirá conocer más sobre su personalidad y sus relaciones interpersonales. 4. Preguntas sobre sus valores y creencias. ¿Cuáles son tus valores más importantes? ¿Qué crees que es lo más importante en la vida? Al hacer esta pregunta, podrás entender que la guía y que la hace sentir que su vida tiene un propósito. Esto te permitirá conocer más sobre su espiritualidad y su visión de la vida. 5. Preguntas sobre sus viajes y experiencias. ¿Cuál es tu lugar favorito que has visitado? ¿Cuál es la experiencia más emocionante que has tenido? Al hacer esta pregunta, podrás descubrir qué le gusta hacer y que la hace sentir emocionada. Esto te permitirá planificar viajes y actividades que disfruten juntos. 6. Preguntas sobre sus objetivos y metas. ¿Cuál es tu objetivo más importante en este momento? ¿Cuál es tu meta a largo plazo? Al hacer esta pregunta, podrás entender que la motiva y que la hace sentir que su vida tiene un propósito. Esto te permitirá mostrar apoyo y interés en su vida y objetivos. Si te gustó el video no olvides suscribirte.